Música La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro inesto te convierte en pie Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, no es nada que hay a mi lado Y que va a mi campeonato, que no puede ser Kuduro Balanza que es una locura, no es nada que hay a mi lado Y que va a mi campeonato Kuduro Es pa' quebrar, Kuduro Vamos danzar, Kuduro Ay, 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 ay Mueve la cabeza, danza el Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el Kuduro No te cantes ahora, y esto todo empieza Mueve la cabeza, danza el Kuduro Danza mi alma a locura, no es nada bella a mi lado Que hay para y campeonato, que no puede ser tu duro Danza mi alma a locura, no es nada bella a mi lado Que hay para y campeonato, oi, 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 oi Que te va a quebrar Kuduro, vamos cazar Kuduro Oi, 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 oi Seja morelo, lo era que te va a cazar Kuduro Oi, 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 oi Me vayla, cintura sola Da media vuelta, canza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza No te canse ahora, que esto solo empieza